Bueno pues chicos, como pueden ver ustedes ahí en su pantalla, en este momento nos encontramos en la colonia Cenzunapán de la ciudad de Sonsonate Y como decía mi abuelito, por ahí pues nos vamos a salir del Huacal chicos Ya en esta oportunidad no les vamos a dar una clase de matemática Ni mucho menos una clase de ciencia física, sino que en esta oportunidad como dice el dicho por ahí Yo pasando, iba por ahí pues y como veo esta caravana pues estamos aquí nosotros transmitiéndole este video para que ustedes puedan ver Pues se trata de la caravana que se está dando aquí de nuevas ideas Bueno pues como pueden ver ustedes ahí en su pantalla pues el día de ayer pues fueron las elecciones municipales Así como también las elecciones de las asambleas legislativas y como pueden ver pues los salvadoreños pues tomaron otro rumbo Y como pueden ver pues así es la democracia chicos, hay que saber ganar y hay que saber perder Y así que aquí nosotros estamos transmitiéndole esta caravana de nuevas ideas Esperando que cada uno de ustedes pues puedan disfrutarlo ahí en la comunidad de su casa verdad Así que esperamos que sea de su agrado chicos Y como pueden ver pues ahí en su pantalla pues En este momento pues se está desarrollando lo que es la caravana de nuevas ideas Bueno como pueden ver pues Estamos disfrutando como los salvadoreños Están manifestando su alegría, su entusiasmo Después de los resultados Tanto de las municipalidades como también de la asamblea legislativa Bueno, bueno el pueblo salvadoreño el día de ayer pues Decidió Como ustedes ya saben pues chicos, la democracia así es Hay que aceptar verdad La realidad Hay que aceptar Lo que es la voluntad del pueblo salvadoreño verdad Así que Desde la ciudad de Son Sonate chicos Estamos transmitiendo lo que es Este video Como vuelvo a repetir pues Esta oportunidad Nos estamos saliendo del huacán Como decía mi abuelito pues Estamos transmitiendo lo que es Un video Que ya ustedes ya saben que El objetivo del canal es Enseñar clases de matemática Clases de ciencia física Pero yo creo de que Es bueno que también nosotros Nos salgamos del huacán Como decía mi abuelito Y que podamos transmitir Las cosas buenas Que pasan De mi pueblo salvadoreño Así que un saludo muy especial Para cada uno de ustedes chicos Esperando que Dios Todopoderoso Siga derramando muchas bendiciones Y ojalá que Que sea Dios Que ilumine A cada uno de los gobernantes Tanto de la alcaldía Como de la asamblea legislativa Que sea la voluntad de Dios Y no la voluntad de nosotros Chicos y chicas Hay que aceptar eso verdad Que todo lo que pase Todo lo que se haga Sea porque Dios Así lo quiere verdad Así que Como vuelvo a repetir Esperamos que sea De su agrado Ahí están la gente Observando Los habitantes De la colonia Urbanización Senzonapán Así como también Los habitantes De la lotificación Asturia Y no se diga también Los que van pasando Por la calle Verdad mi asistente Así que Aquí nos encontramos Esperando Que como vuelvo a repetir Que sea Dios El que tome Control De nuestro queridísimo El Salvador Que sea Dios El que ilumine Tanto al presidente Como a cada uno De los que van a estar En las diferentes alcaldías Así como también En la asamblea Legislativa Así que Podemos decir Chicos y chicas Que se está marcando Una nueva historia Una nueva página De nuestro querido El Salvador Y solo hay que esperar Que sea Dios Que bendiga Nuestro pueblo Salvadoreño Así que Bueno pues Desde la ciudad De Sonsonate Yo me despido Con este video Chicos Esperando que Dios Todopoderoso Los bendiga Como decía Mi abuelito Por ahí pues Hay que ir A descansar Verdad De la gran jornada Que hemos tenido Durante el día Y esperamos De que Que Dios Bendiga A cada uno De sus hogares Que ese es El deseo De su profesor Julio César Rugama Así como también El deseo De poder ayudarle Siempre En cada uno De los contenidos Tanto de matemática Como de la materia De ciencia Y ciencia física Así que chicos Y chicas Con esto me despido Bendiciones para ustedes Si te gusto el video Pues dale like Compártelo Y si todavía No estas suscrito A mi canal De Youtube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao ¡Nos vemos!